Vamos con Fusok, vamos con Fusok, suavecito, a ver qué pasa ¿Qué es? Si querís, que ando exaltado ¡Aaah, bastardo culiao! No vas a ganar por tu actitud, hoy te estoy tocando yo, decime tu tío Luke Oye, de verdad, yo sabes que yo fluyo, y de verdad que yo vengo y te destruyo ¿Qué es como argentino? Mi problema, aquí no son tuyos, bueno argentino, tú desde el Cochayuso ¿Qué? Pará, pará, hay alguien de Chile, pará, ¿hay alguien de Chile? ¿Qué era el Cochayuso? ¿Qué dijo, bro? Gracias a la gente de Bolivia, yo también los quiero, bro Escúchenme una cosa Cochayuso, igual algas Algas Una alga dura Nepe, ok, va por ese lado Ahí entendí, bueno, para la gente que no entendió, léalo en el chat, así yo no lo digo ¿Estamos? Listo, listo, ya se entendió, ya se entendió, ya se entendió Tranquilo, bro, tranquilo que ya se entendió, estamos bien, estamos bien ¡Je, je, 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 je! La gente ya entendió, listo, listo, listo ¡Ya está! Tranquilo, tranquilo, no se descontrolen, tranquilo y chan tranquilo guía tranquilo no se descontrol en que ya entendimos todos va va a esconder eso también no está re loco amigo la cara del muñeco que estaba ahí abajo confirmó el muñeco se puede esconder a tu abuela se la culeo uno dos tres se la culeo yo y él también el estadio van comer tu mamá es tan puta que el johnny se lo come está re loco cuando vaya a concepción estos temas lo arreglamos estos temas lo arreglamos mira que te gano yo fui a concesión mi hermano y vendían a 10 del gramo antes de hacer esa hueá me corre una baja y me subo la mano está re loco amigo si más 98 está re loco este se transforma en circo no estoy ni ahí con el circo ni con vos guacho culeado está ahí con el circo que tiene el circo hueonado se toca con el gordito es que es más zarpado y vos vestido de blanco tío me vende un empulvado más cala la venosa es fácil decirlo así ya la dije en el bustamante oso hormiguero yo la hormiga y aquí el elefante y aquí te destrozo de verdad que te destrozo a vos te gusta el venoso ven oso es muy bueno es muy bueno si no pudiste con el viral oye vos crees que podís contra mi pedazo de gil si no pudiste con el viral menos podís con el viril te felicito pero por una razón porque te inscribiste conmigo prieta de chillán mira que yo llevo yo vengo con el porque yo te gano lo dice mi freestyle ese paso a ver si lo sacas de verdad que yo tengo las frotas tu hermana es lesbiana y es hermosa es hermosa pero ya se gordito el piscito y se volvió heteropuriosa son hijo de la maraca no soy risitos de oro soy risitos de plata soy risitos de plata que le dais el corte si esa weá se la robaste una maraca se la robaste una maraca eso es acero quirúrgico esto es plata soy amigo de mina y también de mi mayor tomo y también de tu mayor tomo los hueones se le igual y yo diría que son pololo soy la fe una diarrea de mojones duro con palacula y más encima diarrea y cajarlo todo de una la hueá torpe pero vos sois más fea que diarrea con hemorroides no que turbina ahora como chucha te quedó la encía no como vos hay onda caca que weá es chubaca tenis las patas más flacas tu mamá es maraca vos tenis las encías para la caca y por si acaso tenis más grande la guata están en un mundo en un rollo ¿querís tocarlo? ¿no? ¿abuelito de Arnold? eso sí que es carco dale una dale una dale una es muy bizarro prefiero el rap consciente y todo tan consciente que iría entero gordo mira compañero de verdad que yo te gano vos querís gáname pero te mando a cortar temprano oye de verdad que hay compañero que te gano esta no es sucieta yo soy Johnny Bravo de verdad que yo te mando a cortar temprano tengo una palabra entiende que aquí te explico no me digas gordito porque vos sois narigón pero yo soy más rico te respondo en la improvisación responde algo a ver si tenís un poco de determinación te respondería si hubieras tirado algo bueno ¿pa qué vos? si tiraste algo más o menos tiraste algo más o menos vos sois más negro que caca de Venom amigo está bien que estamos viendo Highlights o Highlights y los mejores momentos ¿no? pero es muy bueno bro es muy gracioso amigo es muy gracioso es muy gracioso super bizarro pero es muy gracioso amigo me estoy estallando de la risa bro ¿qué onda NFMS? ¿quedó muy lejos? ¿no quiso participar? ¿o qué onda con este loco? cuenten no boludo te hace cagar de la risa amigo los leo estoy leyendo no llegó se retiró no le dio leo 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 pasa que en Chile hay mucho rapero amigo también ¿cómo cómo mierda haces para ascender boludo? mucha risa para una compre tan grande no sé bro a mí me gustaría probar todos los estilos porque a este loco le empezás a poner estímulos boludo palabras y temáticas y todo y no sé si mucha risa para una compre tan grande te llega a agarrar un par de raun así agarrándote de descanso con las palabras con las temáticas con los personajes todo te agarra para te agarra para el chasco y te lo hace pasar mal te digo no sé si muy gracioso para una compre tan grande ojo con el loco este ojo para mí para mí es muy gracioso es muy gracioso claro claro no se enfoca tanto en batallar si si bueno pero su ingenio lo tiene explotado por algún lado yo estoy mirando esto y me está haciendo cagar de la risa y no hay tantos raperos hoy en día a ver díganme otro así que te haga cagar de risa mister ego mister ego te hace cagar de risa cuéntenme otro que te haga cagar de risa a fondo uno que te haga cagar de risa a fondo díganme alguno si ahora le mando play bancame que quiero consultar con la gente bro escone de una escone te hace cagar de risa viene ahí ese comentario litquila litquila te hace cagar de risa pero no están con tanta actividad si mister ego 100% mister ego 100% jno también 100% me cago de la risa pero si te pones a pensar amigo no hay tantos 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 ahí que vayan por el lado del humor hay muchos agresivos hay muchos técnicos hay muchos con flow muchos con métrica pero así que te hagan cagar de la risa no es tan fácil amigo por eso te digo para mi no estaría tan mal johnny b también es super gracioso pero es como que hay muchos ángulos por donde entrar en las batallas de freestyle y este loco para mi haciendo humor y rapeando haciendo humor para mi es buenísimo y es parte de las batallas porque te juegan la psicología también cuando vos estás de arriba y hay un chabón que te está descansando te está descansando te le tenés que parar de mano tenés que buscarle la vuelta muy bola cero el chabón muy bola cero así que cuidado hermano yo soy el tsunami yo me crié con gutan clam vos con paloma mami culiao malo no la hueá mala la hueá mala no es paloma mami tu mami ni el palo me mama es muy bueno es muy bueno eso que ya lo había visto mejor para chile todo el diavolaseando vaya a cagar mi chile bienvenido argentino esto es chile ahora gente todos juntos que hijo de puta la hueá mala la hueá mala no es paloma mami paloma come tu mami porque la hueá mala es peruana no 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 sacá sacá no no está re loco mirá la cara está re loco amigo no le cabe una está totalmente desquiciado este loco mirá la cara mirá la cara ah ustedes no ven no voy a mover toda la escena para que le vean la cara pero no saben con la cara que quedó mirá lo que no se ríe mirá 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 como se ríe no está totalmente loco bro chau 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 chau